Las autoridades ingresaron a casas y negocios de los municipios de Mexicanos y Ayutuxtepeque, donde encontraron droga, dinero y celulares que fueron incautados. Dos vehículos, corrupción, vehículos, celulares con contenido delictivo y dinero en efectivo. La policía informó que 26 de los detenidos forman parte de la estructura 18 Revolucionarios, que opera en la Santísima Trinidad de Ayutuxtepeque. Dentro de la operación también se ha detenido al palabrero de la 18 Revolucionario, que tiene como por nombre Carlos Armando Ángel Aquino, alias El Nini. De la 18 R se le están imputando los delitos de homicidio, homicidio tentado, proposición y conspiración al delito de homicidio, agrupaciones ilícitas. El otro capturado forma parte de la MS y está vinculado a un doble homicidio ocurrido en octubre pasado en un microbus de la ruta 33B. Ese fue un problema de purga interna de la MS, por eso es de que lo ha eliminado. La policía ha también iniciado una investigación por el caso de extorsión y hace el llamado a la población a denunciar si usted reconoce a alguna de estas personas. Para Teleprensa Canal 33, Víctor Hernández.